Imágenes de las reuniones que en Galia realizan regularmente con los pacientes operados de larga data justamente para llevarlos y orientarlos para que continúen en ese descenso de peso o en ese mantenimiento ya de peso Un grupo de gente donde si sumamos las pérdidas de cada uno casi, doctor Norman Jalil, es una pregunta es como si sumáramos 600 kilos Bueno, ese es un tema impactante Toda vez que nos juntamos en reuniones grupales hacemos un cálculo, alguien se pone a anotar y suma los kilos que habían logrado controlar 600 eran, me parece Sí, eran más de 100 por persona Imaginate, en términos visuales 600 kilos de materia grasa metabolizada No tengo una imagen visual no sería muy agradable ver 600 kilos de grasa pero imaginate, barriles llenos de grasa que suman 600 kilos eran, no me acuerdo Sí, probablemente no me da la relación de 600 a 7 pero por lo menos hubieran sido 400 o 200 kilos Impacta estar presente en un grupo que con la supervisión médica, la ayuda médica porque vuelvo, esto no es una cuestión fácil Esto es algo que requiere de estar encima de los pacientes y de que el paciente venga se deje ayudar, participe pero estar con 7 personas y enterarnos que hoy acá hay 400 kilos menos 450, 400, 300 cualquier cosa parece un número demasiado exagerado y que la salud de ellos ha cambiado porque vos estuviste presente cuando decimos ¿Quién tenía colesterol alto? Yo y ahora no tomo medicación ¿Quién era hipertenso? Yo Había una que era diabética que bueno, estaba medicada no se medican más es decir, la ganancia está en volver a posicionar a los pacientes en un estado en donde su sobrepeso no le implica un riesgo de salud ¡Gracias! 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 Gracias.